Dicen que no todos los hombres son iguales. Veamos cuánta verdad hay en esta frase. Esta mujer todos los días sospecha de este betunero por su apariencia. Él siempre la encuentra a la misma hora y en el mismo lugar como si tramara un malvado plan. Ante esto, ella prefiere tomar otra ruta con tal de evitar al hombre sospechoso. En esta ocasión sucederá algo realmente inesperado. La chica nuevamente encuentra al betunero, por lo que sin dudarlo decide evitarlo, sin imaginar lo que ocurriría después. Un hombre de corbata muy atractivo va tras ella. La persigue por unos segundos y comienza a cortejarla con piropos. Y ella, siendo una mujer interesada, al verlo atractivo y bien vestido, decide seguirle el juego. Mientras eso pasa, el betunero sospechosamente vigila a la chica como si también estuviera acechando a la presa. Luego de conversar un rato, el joven apuesto saca una rosa de su bolsillo y se la entrega. Pero ella no sabe que peluches o flores te regala hasta el más pendejo o inclusive hasta en la tumba te las pueden dejar. Luego de coquetear un buen rato, ella decide continuar con su camino, pero no contaba con que él quería llegar más lejos. Ahora la chica se encuentra en peligro y sin nadie alrededor que la rescate. Santos cielos, ahora sí ella está totalmente perdida. Llega un cómplice más en este vehículo para tratar de llevársela. Justo en ese momento, el sospechoso betunero también decide correr hacia ellos, pero ¿cuál es su objetivo? Este hombre al escuchar los gritos de la chica, sin pensarlo dos veces, embiste al agresor. Este por su parte se sube al vehículo y los dos huyen rápidamente del lugar, ya que el betunero le advirtió al joven llamar a la policía. Qué gran susto se llevó la chica, solo por confiar en quien no debía. Este humilde hombre se ubica en este sitio todos los días por dos motivos. Realizar su trabajo y por ayudar a chicas como ella, ya que este lugar es demasiado peligroso. Luego de unos minutos, el joven se ofrece acompañarla hacia su destino, pues aún se siente nerviosa e insegura. Bien dicen que todo pasa por algo, y por cada cosa mala viene algo mejor. Al final, estos dos jóvenes se hicieron grandes amigos. Recuerda siempre que los tatuajes no nos hacen delincuentes, así como las corbatas no nos hacen decentes. Por eso, no juzgues a nadie por su aspecto físico o su dinero, porque las apariencias engañan. Además, no todos los hombres son iguales. Hay ángeles disfrazados de seres humanos que están ahí cuando más los necesitas.